El Congreso Constituyente de 1823 El águila se identifica con el sol, la serpiente con la diosa Coatlicue, madre de todo y de todos. El nopal y su fruto, la tuna, representan el corazón humano. Esta imagen se originó de la Fundación de México Tenochtitlán en 1325. Los significados de sus colores son El verde simboliza el ideal de la independencia política de México. Blanco, unidad nacional. Y el rojo representa la unión entre indios, mestizos, criollos y españoles residentes de México y en general entre todos los que constituyen la población mexicana. Sus tres colores son las garantías que definen nuestras ideas políticas, que impulsaron el proyecto de independencia nacional y de los héroes que iniciaron la construcción de un Estado libre y soberano. Gracias. 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 Gracias.